y y y ok mi gente estamos aquí en distrito urban tv saludos para todos se viene un nuevo tema de gracie también antes que gracie viene mejor dicho con un temazo que sí o sí va a dar de qué hablar a través de el mundo digital lo cierto mi gente que gracie a través de las redes sociales ha confirmado que se vendría un nuevo sencillo un sencillo que por supuesto ya está llamando la atención a nivel mundial lo cierto es que la colombiana a través de su cuenta de instagram mostró un avance el cual mejor dicho nos dejó entrever lo que sería este tema un tema al parecer que sería un poco melancólico y demás se espera que esta canción por supuesto pueda llenar las expectativas de los fans vamos a leerles un poquito de las palabras que dijo gracie a través de su cuenta de instagram donde mostró el avance y recientemente donde se le ve al parecer como que eso parece como que una playa y ya está sentada como que una base y de fondo se ve un paisaje netamente increíble lo cierto que gracie buscó el mejor lugar para subir este importante avance un vídeo que fue compartido más de 1300 veces la verdad bueno esto dio gracie a través de sus redes y vamos a encontrarlo por aquí ya que lo tenía preparado pero aquí nada ha vuelto a ser lo mismo desde que te fuiste dicen que hay dolores que nos olvidan se aprende a vivir con ellos yo lo llamo dolor bonito a ese sentimiento que nos queda cuando seres que se fueron nos dejan aunque con un vacío en el estómago el alma llena de recuerdos de momentos de vida y sonrisas cada vez que vivimos en nuestra mente toda la fortuna de haberlos tenido bueno mi gente se viene la verdad un increíble tema de parte de gracie y esperemos de que llene las expectativas de los fanáticos en general la verdad lo cierto es que este jueves se estaría estrenando esta canción y que por supuesto vendría a llamar muchísimo la atención a nivel mundial en general veremos si ya sabrá un siguiente me gustaría saber tu opinión ya que es muy importante para mí allí estaré interactuando con todos ustedes leyendo cada uno de sus comentarios y demás lo cierto es que se viene un espectacular sencillo que viene mejor dicho a quedarse con todo así que todos pendientes porque se viene un espectacular tema que la verdad va a llamar demasiado la atención a nivel mundial con este no temazo de gracie ahora que gracie es una gran artista y se merece lo mejor del mundo hasta la próxima gente suscríbete y activa la campanita notificaciones